Hola, yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso. Lo que George A. Romero nos dejó no fue solo grandes historias de zombies, sino que profundizaba mucho en sus personajes ya sean sobrevivientes o zombies, como por ejemplo, lo fue este gran icono llamado Big Daddy, quien era el líder de una gran horda de zombies en la película La Tierra de los Muertos Vivientes. Big Daddy, aparentemente, era un asistente de gas antes del apocalipsis de los no muertos. Durante el brote, Big Daddy terminó muriendo y posteriormente convirtiéndose en un zombie. La personalidad de Big Daddy era la de un hombre que no dejaba pisotear sus derechos y no dejarse aprovechar de nadie. Recordemos que en esos años, Estados Unidos tenía el racismo por lo alto. Puede que hasta ahora sigan así, pero en aquel tiempo era mucho más. Incluso estando muerto, Big Daddy luchó para que su estadía en la Tierra también sea respetada, acompañado de gente discriminada como él. Sin importar el color de su piel o su estatus social, lo que los unía era que todos estaban muertos y convertidos en zombies. Durante años, Big Daddy estuvo al acecho en la estación de servicio buscando cualquier automóvil cercano para llenar de gasolina. Cuando Rila y Dembo y Chol de Mora hurgan en el vecindario en busca de suministros, usan fuegos artificiales para hipnotizar a todos los zombies, excepto Big Daddy, por el carácter y la oposición que tenía al no dejarse mangonear por nadie. Él, en un primer momento, intenta sacar a sus compañeros zombies del trance, pero falla. Poco después, cuando los humanos comienzan a disparar a los zombies, Big Daddy intenta sacar a algunos zombies del camino para evitar su muerte, pero no lo logra, y cierta cantidad de sus compañeros no muertos terminan muriendo. En ese momento, vemos a un Big Daddy que sufre un ataque de dolor y rabia por la muerte de sus compañeros zombies. Su impotencia y desesperación hace que ataque a los humanos que se van y logra agarrar el arma de uno. Big Daddy y un ejército de sus compañeros zombies, incluso el número 9, quien era una zombie femenina y que evidentemente le gustaba el béisbol, y junto a ella, el zombie butcher, también conocido como el carnicero, ya que tenía consigo un cuchillo y un delantal. Ellos, junto con toda la gran horda, marchan hacia el puesto avanzado de Pitbull, un lugar donde residen las personas privilegiadas del puesto avanzado, para vengarse de los vivos, por todo el sufrimiento que le han causado a los zombies. Es genial como Romero nos da a entender que los zombies, muy aparte de ser seres terroríficos, nos acerca la idea que hay en el mundo sobre la discriminación a una menoría, que viven con nosotros en el mismo espacio donde estamos. Eso es lo que me gusta de Romero. Va más allá de solo mostrarte a zombies con un buen maquillaje y logor en sus muertes, sino que le da un sentido más común a los zombies que crea, un objetivo y una razón del porqué de sus actos. Cuando el ejército llega a un camino bloqueado, Big Daddy consigue que el zombie butcher use su cuchillo de carne para atravesar la pared. Aquí, él mira a través de la abertura y ve que a varios compañeros zombies están siendo colgados como práctica de tiro, lo que alimenta aún más la ira y el dolor de Big Daddy. Él y su ejército llegan hasta el río que rodea la ciudad. Él, por un momento, siente que no lo podrán lograr, pero se le ocurre dar un salto literal de fe para poder saber si siendo un zombie podría morir ahogado. Al caer al agua, Big Daddy se da cuenta de que él y los zombies no pueden ahogarse ya que ya están muertos. Así que toda la horda, al ver que su líder aún sigue con vida, marchan a través del río y logran cruzar hasta la ciudad. Allí, Big Daddy y su ejército arrasan las calles de Pittsburgh hacia Fitter Green, matando y devorando a cualquier humano vivo en su camino. Aquí nos damos cuenta a cómo las personas de clase alta tienen las facilidades de poder vivir tranquilos y cómodos en un lugar en donde los zombies no están cerca. Y por otro, los zombies siendo asesinados por las personas simplemente por el miedo que ellos causan. Una desigualdad social en el mundo de zombies y humanos donde las personas son las que oprimen a la minoría. En este caso, los zombies. Y una de mis escenas favoritas que nos pudo haber dejado Romero con esta genial película, es cuando Big Daddy se encuentra con Paul Kaufman, que al verlo, sin pensarlo, le dispara. Ahí, es cuando Big Daddy enfurecido ataca y sigue a Kaufman al interior del garage. El sirviente de Kaufman lo abandona y lo deja a su suerte, haciendo que nuestro zombie Big Daddy se dé cuenta y reconozca una bomba de combustible cerca de la limusina de Kaufman. Así que llena la limusina con gasolina y deja un rastro hasta la salida del garage. En la salida, mientras Kaufman es atacado por un zombie, Big Daddy patea un neumático en llamas hacia la limusina, encendiendo el gas y explotando, matando a Kaufman. Con una gran cantidad de residentes de la ciudad asesinados y su venganza tomada, Big Daddy y su ejército abandonan la ciudad en busca de algún lugar al que pertenezcan. Como hemos podido ver, Big Daddy era muy inteligente en comparación con la mayoría de los otros zombies. Aparte de sentir empatía por sus compañeros zombies, incluso matando a aquellos que estaban sufriendo, sentía enojo y odio hacia los vivos por el dolor y el sufrimiento que estaban causando a los no muertos. Sin duda, un gran personaje que nos pone en tela de juicio, saber quién es el verdadero villano en esta historia. En este video, solamente me estoy limitando a hablar acerca de la historia de Big Daddy y profundizando un poco más en su historia. En unos próximos videos voy a tocar con más a profundidad esta película, así que no te desesperes porque este no es el único video que le voy a dedicar a esta cinta. Y eso es todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte y ser parte del Romero Verso en todo este mes de julio. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video en este gran especial. Tampoco te vayas sin antes seguirme en Instagram para que puedas estar más al tanto de lo que ando haciendo en mi vida y en el canal. Yo soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo video. Ahí se ven, zombies. ¡Gracias!